Sindicalistas y empleados de varias instituciones gremiales realizaron una protesta en el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los empleados y funcionarios del Poder Ejecutivo INJUPEN exigiendo que se les respete sus derechos y que se les haga efectivo el pago de sus excedentes que se obtienen por los pagos de sus préstamos de los cuales no han recibido nada. Tomar la decisión si es factible para darle por lo menos una mediana satisfacción a la clase trabajadora que en estos momentos se está debatiendo en una enorme crisis económica derivada de un congelamiento salarial que le han impuesto a los trabajadores y lo cual pues consideramos que esto por lo menos vendría a paliar en parte esa crisis económica que estamos atravesando los trabajadores. Bueno, aquí está primordialmente la dirigencia de los sindicatos todavía los sindicatos no han movilizado su base consideramos que si hay viabilidad hacia el diálogo si hay apertura al diálogo podríamos evitar mayores movilizaciones en este momento aquí este movimiento también hay que hacer resaltar de que tiene el aval, tiene el visto bueno de las tres centrales obreras CGT, CTH y CUT ellos son los que impulsaron este proyecto nosotros le estamos dando seguimiento lo hemos abrazado como nuestro pero nosotros tenemos el visto bueno de ellos para emprender cualquier lucha si las circunstancias así lo ameritaran además informaron que del INJUPEN dependerá que no se tomen otras medidas ya que están cansados de que los acuerdos no sean respetados es derecho que no se reclama derecho que se pierde ¿cuántos de ustedes son los que están dando de tiempo para que sea resuelta toda esa situación? hasta junio hasta junio caso contrario entonces van a ser tomadas las instalaciones del INJUPEN ¿y las autoridades que han dicho hace este momento? bueno, al principio verdad, según los abogados y el autor la abogada Marta Dublado había dicho que sí pero las palabras de la lleve el viento ahora cuando ella mira que las cosas van en serio ya ella se está negando entonces por eso de estas tomas y vamos a continuar tenemos la fe en Dios que la vamos a alegrar porque son excedentes que nos pertenecen a nosotros los empleados públicos ¿se han respetado esos acuerdos entonces? no se ha respetado verdad, porque para que haya un respeto tiene que haber y aún estando firmado y sellado que no lo ha hecho todavía pero aún así las luchas se continúan porque ya se quieren estar para atrás pero hasta ahora solo teníamos la voz de ella de que sí, ella aceptaba pero hoy se está echando para atrás y entonces es por eso de que vamos a seguir en esta lucha bueno, la verdad que INJUPEN nunca, nunca ha dado excedentes a los empleados públicos yo por la gracia de Dios tengo 25 años y no sé lo que es un 5 vengo a sacar mis préstamos y tengo que pagar como que estuviera sacando en cualquier banco bueno, pues peleando los excedentes que nos corresponden como empleados públicos porque somos los dueños de INJUPEN ¿qué pasará si eso no se hace efectivo? bueno, nosotros los trabajadores siempre estamos unidos y organizados para luchar hasta el final ¿y cuántos son por todos? 50.000 empleados públicos ¿50.000 empleados públicos? más o menos ante los excedentes que nos paguen ¿que les paguen los excedentes? sí según informaron también el INJUPEN recibe más de 4.000 millones de lempiras de intereses al año de los cuales no reciben ni un centavo para TN en igual división con las imágenes de Adalit Hernández les informó Janet Flores que nos recuerda